sean bienvenidos a este su canal de todo un poco en esta ocasión hablaremos de cómo eliminar las manchas de las entrepiernas del cuello y de las axilas acompáñame en este vídeo y te mostraré algunos remedios muy efectivo contra este mal el aceite de coco y el bicarbonato de sodio nos ayudan a minimizar las marcas en el cuello ingredientes dos cucharadas de bicarbonato de sodio dos cucharadas de aceite de coco deberás combinar el bicarbonato de sodio con el aceite de coco hasta obtener una mezcla homogénea aplicar en la zona afectada del cuello dejar la mezcla por 30 minutos y luego que hayan pasado el tiempo correspondiente retirar y enjuagar el cuello repite el uso tres veces a la semana la cebolla y el limón la cebolla es uno de los remedios caseros más efectivos para reducir el aspectos de manchas oscuras el zumo de limón sirve para eliminar la piel muerta y obtener un tono más uniforme ingrediente el zumo de media cebolla más el zumo de un limón preparación extrae el zumo de la media cebolla y mezcla con el zumo del limón en las noches coloca el tratamiento sobre la parte afectada del cuello y déjalo actual por 30 minutos después enjuaga y repite el uso todos los días antes de acostarte la azúcar si el azúcar puede limpiar bien la piel y destapar los poros lo que también ayuda a la renovación celular sólo necesita tres cucharadas de azúcar dos cucharadas de bicarbonato y jugo de toronja o limón aplicar en la zona por más de 15 minutos y luego enjuaga la papa la papa es un agente del blanqueo natural necesitas una papa cortada a la mitad o ralladura de papas que utilizarás como jabón en tus axilas te recomienda que hagas esto todos los días antes de irte a dormir y limpiarte después de despertar o dejarla actuar mínimo 15 minutos el pepino por su riqueza en agua en vitamina e y en aceites naturales constituye uno de los mejores remedios para el cuidado externo de la piel aplica la pulpa del pepino triturado directamente sobre la piel de las axilas y deja actuar durante 20 minutos enjuaga con agua tib la sábila valoever es un remedio materialmente utilizado para la piel al que se le confieren propiedades aumentantes regenerativas antibacterianas y antisépticas corta una hoja de sábila de aloe vera por la mitad y aplica sobre las axilas repite este procedimiento por una semana el vinagre de manzana el vinagre de manzana ha sido utilizado de tiempo muy antiguo como uno de los remedios naturales para cuidar y sanar la piel el vinagre de manzana es un ácido natural que ayuda a eliminar y prevenir el crecimiento de bacterias quitar el mal olor y también blanquea solo tienes que limpiar las axilas una vez por la mañana con argodón bueno amigos esto ha sido todo espero que si tienes un problema de estos puedas utilizar cualquier tipo de estos remedios que son muy efectivos dale me gusta comparte el vídeo y suscríbete al canal